...el deporte chileno, Carolina La Crespita Rodríguez se quedó con el título mundial de la categoría gallo de la Asociación Internacional de Boxeo Femenino en Constitución, se desató a la fiesta. Este sábado el estadio Enrique Don Müller de Constitución fue el principal testigo de un hecho histórico para el boxeo nacional. Carolina La Crespa Rodríguez se enfrentó a su par venezolana Ana María Lozano. Pero ambas boxeadoras entraban al ring cerca de la medianoche y con 5.000 personas que esperaban ansiosos el evento principal. Sonó la campana y la lucha por el centro mundial comenzaba, con Lozano siendo protagonista en los primeros rounds. Pero Rodríguez se afirmaba en el cuadrilátero, cada salto que pasaba la confianza crecía para la chilena. Los asistentes miraban expectantes la pelea y después de 10 rounds llegó el momento de la alegría para la púgil nacional. ¡Feliz con una chica buena, lo que ahora que conmigo no lo pudo hacer, que yo lo dije! Y feliz porque soy campeona del mundo, que era mi sueño y por fin se logró, y es mi país. Un país que se mostró agradecido por este histórico triunfo del boxeo, el cual se suma a la victoria de Carlos Cruzate en Félix el año 2000, y a Bernardo Chifeo Mendoza en 1992. ¡Fantástico triunfo! ¡Estoy feliz porque vine a verla especialmente a ella! ¡Nunca he decidido esto! ¡Nunca primera vez! ¡Y más en una región! ¡Apúe a la escadra capital! ¡Estoy feliz, contento! ¡Miren Santiago a verla! ¡Estoy emocionado! ¡De todas maneras! ¡De todas maneras! ¡El esfuerzo de ella fue inmenso! La Crespa se coronó campeona mundial en la categoría gallo de la Asociación Internacional de Boxeo Femenino, por un resultado que entregaron los jueces chilenos de 292 a 272, un margen que causó inquietud en el staff venezolano. Ella perdió porque yo soy una persona que reconozco cuando mis atletas ganan y cuando pierden. Yo sé que perdimos el combate, pero no perdimos por ese margen. Así Rodríguez se instala como la mejor boxeadora de la historia de Chile.